¡Ahí estaba yo! ¿Me haces alguien? ¿Quién saque el box, por favor? Sí, sí, sí. ¿A la policía está sacando? Igual, igual. Nada, por favor. ¡A los detrantes! ¡A los detrantes! ¡A los detrantes! ¡A los detrantes! ¡No diantes estamos unir! ¡No diantes estamos unir! ¡No diantes estamos unir! ¡Viva! Nosotros cuidarnos entre todos, porque no hay que dar ninguna excusa para que ningún militar pueda salir de ninguna manera. Hay varios infiltrados, y eso hay que entenderlo. Hay dos reglas de oro. Que saquemos las capuchas, que la gente quitémole hasta que se saquen las capuchas, porque no pueden haber capuchas. Eso, para mantener nuestra seguridad. Y el segundo punto, si vemos a alguien que está haciendo problemas, la mejor manera de lidiar con él es rodearlo y sacar todos nuestros teléfonos para sacarle fotos y filmarlo y saber quién es esa persona. ¡No se olviden, no se olviden dos cosas importantes, que nos han metido tanto miedo durante tantos años, pero ahora nos damos cuenta que del otro lado del miedo hay algo muy importante, que es el coraje, y el coraje se contagia. Y así como hubieron dictadores, que nos dijeron una vez que deberíamos ir con el testamento bajo el brazo, hoy tenemos que decir que vamos a ir con la constitución bajo el brazo. Y eso es muy importante. ¡No tenemos miedo, carajo! ¡No tenemos miedo, carajo! ¡No tenemos miedo, carajo! ¡No tenemos miedo, carajo! Lo último, lo último. Aprovechemos nuestro WhatsApp y nuestros teléfonos, porque nos han llegado información de que en un punto de disputa aquí adentro les han quitado el agua. Entonces necesitamos traer agua para todos los oficiales, agua, alimentación y coca para los oficiales. Hablemos a todas nuestras personas para que traigamos la ciudad de La Paz aquí y podamos hacer que los oficiales estén totalmente sanos y bien, para que estén con su pueblo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nuevo carajo! ¡Nuevo carajo! ¡Nuevo carajo! ¡Nuevo carajo! ¡Nuevo carajo! ¡Nuevo carajo! ¿Tiene más razones para dar? ¿Para qué se llamar? ¿Tendría más razones para...? Claro. ¿No hay dinero? ¿No hay dinero? No hay dinero, no hay dinero. ¿Qué haces que has hecho? No hay dinero para lavida. Sí, lo importante. No hay dinero para la vida. ¿Qué haces? No hay dinero. ¿Qué es que se llama? ¿Qué haces que no? ¿Tienes preguntas? ¿Tienes preguntas? ¿No hay dinero? ¿Puedo hablar conmigo. ¿Tienes preguntas? Gracias por ver el video. 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 Gracias.